Nos encontramos en el huerto en Mirador, en el pueblo de Daniel Maluenda de la señora Elisa de Rojas y hoy día en una actividad bien interesante. La falta de agua acá en las regiones está complicando mucho la agricultura y una forma de evitar la evaporación de los estanques es revestirlos con mallas, con taparlos o cubrirlos de alguna manera y acá se le está echando una especie de bola de 100 centímetros de diámetro, de 100 milímetros de diámetro y esta bolita lleva agua adentro, como un 80% de las bolas va con agua y quedan enterradas en el estanque. ¿Cómo conseguiste estas bolas? Estas bolas las consiguió Javier Oro, de Padis, por intermedio. Anteriormente nos había dicho a nosotros que había unas bolas que sería muy bueno aplicarlas al estanque y viendo el presupuesto era muy caro, no era... Había que tratar de conseguirlo por INTAB, INTAB parece que no se pudo, claro, que era hasta la inversión que había que hacer. Entonces él estaba en contacto con la empresa y resulta que un día creo que lo llamó el caballero, que tenía unas bolas que se las regalaba. Y ahí surgió la idea de que había que pagar el flete, así que ni lo pensamos. ¿Y pagar el flete y traer las nuevas? Y traer las nuevas, claro. A usted le tocó pagar solamente el camión y toda la otra gestión y todo eso lo hizo la... Lo hizo Javier Oro con Don... El Provesal. ¿Cuántos son? El equipo Padis Provesal. El equipo Padis, claro. Bueno. ¿Y en qué saco vienen? ¿En qué? En estas puenchas porque son de supuestos 20 pesos como 500 kilos. Más o menos 500 kilos. Sí. Acá está el contacto donde está la empresa que trae las bolas. Es una donación de una empresa hacia el agricultor, hacia el equipo Padis Provesal. Y tú fuiste uno de los agricultores seleccionados para estos años. Sí, así es. ¿Y cómo lo estáis haciendo para echarlo al estanque? ¿Me podís mostrar? Sí, porque lo estamos tirando en carretilla. Estamos tirando en carretilla. Porque para tener una máquina para allá no había máquinas para llevarla. No había cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Así que con pura carretilla no se está aplicando. Se aplicó rápido porque empezó ahora a las ocho y media. Ya. ¿Podemos ver el estanque? Vamos al estanque. Así que esperando que... Dicen que da muy buen resultado porque no se cría nalgas, no pierde, evita la evaporación. Ya. Esta es la subida. Hasta la subida. Y acá estamos ya en el estanque. Mirando bolas. Ya. Están las bolas. Están las mitadas. Está cubriendo ya. La mitad de la bola está sumergida en el agua. Sí. Y va formando una película sobre el estanque. Y esa va a evitar que se evapore el agua. Y que salga larga. Que es lo... Lo más que... Lo más complicado. Esa es la bola. Esa es la bola. Esa es la bola. 10 centímetros de diámetro. Aproximado. No es cierto. Sí. Más o menos por ahí. Y tiene un poquito de agua adentro y eso... El viento que se la lleve no se... No se montone. No se... Se llevaría toda para allá. Para arriba. Sí. Se quedaría una arriba de otra. Ahí quedan acomodaditas las bolas. Ahí se están ordenando. Pareciera que va a faltar un poquito. Parece que va a faltar, sí. Porque ya se sacó. Pero lo que te falte lo puedes cobrir con mallas, ¿no? O a lo mejor... O lo que estaba pensando... No llenar tanto el estanque. Mantenerlo un poco más... Más bajo. Más bajo mejor, ¿no? Sí. También puede ser una buena alternativa. Se van a juntar. Bueno, aquí se puede ver... Cómo están... Las bolas. Como decía Daniel, vienen sacos de... 500 kilos aproximados. No sabemos cuántas traen. Y... El agua está pura. El problema acá son las algas. Y también... En días de mucho calor. Verano muy caluroso. Hay una alta pérdida por evapotrans... Evaporación desde el estanque. Directa desde el estanque. Y la bola igual va a evitar mucho... Va a evitar esa evaporación... Y el desarrollo de algas... En el fondo del estanque. Estas bolas son usadas mucho en la minería, ¿daña? No, no. Así dicen. Para el agua potable también creo que la están... La están utilizando en el agua potable. Sí. Para cubrir los estanques. Ya. Por aquí por Conbarbalá creo que es el único sector que... Que hay de esto. Una iniciativa... Eh... Que se puede... Aplicar. Implementar. Probablemente si no son bolas... Podrían ser otras cosas que estén flotando. Que simulen. Habría que buscar alguna opción... Si es que falta un trecho acá... Para revestir. Sería ideal que estuviese todo cubierto. ¿No? Llegamos acá. Te resultó bastante bien con la carretera, ¿eh? Si. Es bien rápido. Si... Empezó a 8.5 y ya estamos quedando sacos. Ya que te quedan dos sacos, ¿no? Si quedan diez sacos. Diez. Diez sacos. No, la mitad van a faltar... Van a faltar bolas. Eh... Si. Van a faltar. Ojalá que llegue luego el Javier para... No, una muy buena iniciativa esta. Esa es la forma de implementar. Y todo. Mario. ¿Qué te parece esto? Esto es bueno para... Sobre todo ahora que vamos a estar en casas hídricas. Eh... Tratar de... Tener menos evaporación en los estanques nos va a ayudar a... Así que es un... Es un buen aporte para los agricultores. Y... Y la calidad del agua va a ser mejor. Porque en el filtrado, Daniel, tú... Tenías... Si, para el filtrado el estanque había que estarlo... Yo lo aquí lo limpiaba dos veces por año. El estanque. El estanque, claro. Y los filtros... Ya cuando estaba sucio había que limpiarlo... Dos veces por semana. Ya. Es decir, el estanque limpio... Limpia la alquilería... El agua viene pura de agua. Viene pura, claro. Y con el alga no. Con el alga no. Si no sale alga... Sería... Excelente. Muy bueno. Entonces... No va a salir alga, de hecho. Sí, porque ya lo está cubriendo. Está cubriendo. La bola va a generar un exceso de temperatura igual. Porque el color negro atrae el calor. Y ese exceso de temperatura que hay en torno a la bola igual. La superficie de la bola va a evitar que se desarrollen alga igual. Y... Y va a dar oscuridad. Y las algas no se desarrollan en zona oscura. Entonces... Yo creo que sí va a funcionar bastante bien. Bueno... Felicitarlo va. Y darle las gracias a los equipos PADI Progresal de la Municipalidad de Punitaki. Que hicieron esta gestión. Y que están apoyando fuertemente a Daniel. ¿No es cierto? Sí, muy contento. Feliz. Muy contento. Y darle el agradecimiento a todo el equipo de PADI Progresal. Y... Contento. Porque ojalá que llegáramos todos los agricultores a tener los tanques cubiertos. Que se ha hecho un poco con estas frutas. Vamos a compartir este video con los otros productores. Para que conozcan como es el método. Que a veces uno se complica. Y la verdad es que se solucionó con... Con carretillas se solucionó bien el problema. Y... Y no se complicó nada para echar el... No hubo que hacer tantos gastos ni nada. Y eso es lo que le queríamos compartir. Agradecerte Daniel que nos hayas invitado. A ayudarte. Gracias. Y... Y ahí nos vemos en otra oportunidad. Y... Y...